Y la petición que hace de no alarmar, yo sinceramente se la digo a todos los que están aquí, que creo que todos la compartimos, no se puede alarmar, don César. Claro que no, hay que tener confianza en que tenemos medios y conocimientos para atajarlo y que si hay un episodio, que lo ha habido, eso es indudable, pues eso tiene que servir precisamente para reforzar y progresar en lo que es mejorar esos controles, entonces partiendo siempre de que no hay riesgo cero, no hay riesgo cero, pero efectivamente el seguimiento de las personas que han tenido, como dice esta enfermera, yo después seguimos controlándonos, hacemos vida normal, no están metidos en una urna, hacen un seguimiento de su temperatura corporal, podemos tener cualquier episodio que produzca fiebre y demás, pero yo creo que ese es en donde tenemos que encajar ese esfuerzo colectivo, en donde los poderes públicos tienen un papel, los sanitarios, los medios de comunicación y la sociedad en general, todos plantearnos el superar este problema y este episodio y confiar además en que la enferma pueda superar este contagio y esta infección que está ahora padeciendo. Yo quería preguntarle por una cuestión concreta que ha dicho también el coordinador del centro de alertas y emergencias. Fernando Simón, esta mañana, ha dicho que es posible, pero poco probable, que en España haya una epidemia de ébola. ¿Usted está de acuerdo? Yo creo que es muy poco probable que lleguemos a un brote epidémico de ese estilo. Tampoco debemos desfigurar las cosas. Los problemas de enfermedades infecciosas en el mundo, en cuanto a escala y a dimensión, pues mueren 3.000 personas diarias de paludismo en el mundo, por ejemplo, de malaria. ¿3.000 personas al día mueren? Diarias, claro. Pero claro, eso es otro problema y tiene otro tratamiento. Y tratamiento hay. Y ahí hay tratamiento, pero no hay medios y no en todos los casos es suficientemente eficaz. Todas las enfermedades infecciosas pues tienen esa faceta en algunas personas. La superan con sus propias defensas, simplemente otros con un tratamiento son capaces de curarse y en otros casos pues ni siquiera ocurre eso. ¿Estamos en presencia de un brote epidémico en España? No, estamos en presencia de un caso que tenemos capacidad de controlar, que además, bueno, esta medida de aplicarle el suero de esta religiosa que superó la enfermedad, pues es quizás la única opción porque desde ese punto de vista pues hay varias iniciativas. Ha habido ese suero llamado Zetamab, que se llamó de suero milagroso. ¿Que se agotó? No, pero tampoco está demostrado que fuera eficaz. Fue eficaz en algunas experiencias en primates no humanos. Hay dos personas en Estados Unidos que fueron tratadas con él, pero no se ha demostrado que se curaran por ese tratamiento. Yo pienso, pero bueno, es una especulación por mi parte, que no tengo ninguna base, pero mi sentir es que realmente lo superaron más bien por sus propias defensas, porque este suero pues es un suero en el cual hay muy poca experiencia. Está producido en una planta, son anticuerpos monoculares producidos en plantas, que es una hipótesis científica extraordinariamente positiva, pero no hay nada en clínica que sean anticuerpos producidos de esa manera. Pueden llegar a serlo y en breve estar ahí. ¿Y por qué puede funcionar el suero de la hermana Paciencia? Porque se sabe que ha superado la enfermedad, por tanto su sangre, en el plasma derivado de esa sangre, hay anticuerpos que en su caso han debido ser eficaces frente al virus. En este organismo se produjo esta reacción. La sueroterapia es siempre producir en otro animal o en otro sujeto un suero que es eficaz frente a un agente patógeno. En este caso no hay esa producción industrial de anticuerpos producidos de otra manera, pero sí hay personas que habiendo superado la enfermedad, pues pueden ser donantes de un suero que aporte alguna eficacia. A lo mejor contribuya a que el propio sistema inmunitario de la enferma lo supere. En este caso su edad y demás probablemente aconsejan pensar o ser, no digo optimistas, ser confiados en que pueda superar la enfermedad con las medidas que se están tomando, de aislamiento, de atención, de soporte vital. Y también el momento donde empiezan a actuar los tratamientos, porque algo que sí que hemos hablado en este programa, en otras ocasiones con motivo de los ingresos hospitalarios de los dos misioneros, tratados, el hermano Pajares y el hermano García Viejo, es que se decía, se nos dijo en su momento, que también había otras patologías, la edad, las patologías, y el momento en donde ya han empezado a ser tratados era quizá un poco tarde. Eran dos personas de edad ya avanzada y además con una etapa de alto desarrollo de la infección. Por tanto, cuando se les trajo, pues ya no hubo opción. El hecho de que nuestra sociedad hiciera ese esfuerzo por traerlos, yo creo que sí, que lo tenemos que valorar como algo extraordinariamente positivo, aunque luego haya ocurrido este otro episodio, porque ese compromiso con estas personas era fundamental. No hubo remedio. Se le podría haber llevado a Estados Unidos donde sí hay experiencia. ¿Por qué no se les lleva a Estados Unidos? Sabemos que en Estados Unidos hay más experiencia que en España. Yo creo que en Estados Unidos hubiera ocurrido lo mismo. Es más, el hermano Pajares recibió el mismo suero que las otras personas. Las otras dos personas eran más jóvenes y probablemente lo utilizaron de otra manera. El suero, este Zetamap, por mucho que se haya llamado de suero milagroso, yo tengo el convencimiento de que puede ser una opción para seguirlo trabajando, pero que no es un remedio fundamental en estos momentos. Yo creo que los medios que tenemos en España para atajar esto son los mismos que en Estados Unidos. No tienen por qué ser diferentes. Otra cuestión... Aquí falla y allí no. De hecho, profesor... Bueno, en Estados Unidos también ha habido fallos en muchas circunstancias. De hecho, profesor... No en este caso, pero... De hecho, profesor, algo tendrá que ver, la esperanza de vida en España es mucho más alta que en Estados Unidos. Es decir, algo tendrá que ver la sanidad y, evidentemente, el que tenemos una buena sanidad. Pero como decía antes, el riesgo es cero. Ahora, a mí me parece que hacer alarmismo de un tema como este es una irresponsabilidad. Ahora vamos a seguir, me vais a perdonar. Yo quiero darle las gracias al profesor Nombela por habernos explicado de una manera tan gráfica. Y me quedo con lo que acaba de decir. Que podemos estar, si no esperanzados, sí confiados en el momento en el que estamos viviendo con esta paciente que ha sido confirmada de ébola, que está siendo tratada, que está recibiendo el suero de la hermana Paciencia por su edad, por el sitio donde está. Estamos en España, afortunadamente, no en África. Estamos, eso, confiados. Y a lo mejor, yo añado, usted decía, si no esperanzados, yo espero que también, yo estoy esperanzada, que la cosa se resuelva. Sí, en los medios que tenemos tenemos que confiar porque son altamente cualificados. Es verdad que ha ocurrido un fallo, eso es indudable. Y eso lo tenemos que seguir investigando. Bien.